Estos chicos malos, estos pobres, ¿cómo se llama usted? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andas, José? Pobres muchachos. Ah, bueno, yo decía chicos malos, son malos los chicos. Analizando el nombre está bueno, chicos malos. No sé si nos lo vamos a... ¿Lo registramos? Vamos a registrarlo, sí señor. No, bueno, muy bien. Yo dije al principio que venían los chicos y esto fue lo que hicimos. Sí. Y quedamos solo vos y yo, nosotros los dos chicos. ¿Qué tengo que laburar con vos esta noche? Sí, si querés, estamos. ¿Ahí efectivo? Sí, ¿cómo? Y el traje te lo va a poner sin problema, señor. Bueno, pero ahora no me entro el traje con el yeso, es medio complicado. Sí, está complicado. Bueno, contame qué van a hacer estos pobres chicos. Hoy estamos en el berretín, la tercera función. Estamos todo el medio de octubre haciendo venadictos. ¿Venadictos? Adictos a venado, sería la explicación. También un show nuevo, con personajes nuevos, con la temática local, canciones nuevas, dos zorros grises que hacen una interpretación ahí que hacemos con Walter. Hacemos una sátira también del Rabi Yanka y esta cosa. Estos dos zorros grises, ¿qué son los zorros de tránsito? Golpeados, golpeados, dos zorros golpeados. Dos zorros golpeados. Sí, sí. Le hacen una canción que se llama Pegame y decime, que es una canción que conocemos con Walter. Porque viste que está todo este auge de, ahora todo el mundo le pega, se enoja y le pega a los zorros. Está bien. Estás en la boleta, te enoja y le pega. Entonces, una cosa que decimos, si a un zorro, uno que sale de misa, le pega a un zorro, imagínate los que vienen del boliche medio puestos, a lo más. Claro, le pega a un tipo que salía de misa a un zorro, a una zorra, perdón. A una zorra, a una mujer. A una inspectora de tránsito. No sé de dónde habrá salido el nombre zorro. Esto, no sé si no se inventó en Rosario o en Buenos Aires, ¿no? Sí, creo que la vestimenta tiene algo que ver. La vestimenta grises de alguna época, con los puños blancos. Puede que venga de ahí, no lo hemos investigado mucho, pero es un poco de humor y también un poco decir una cosa, porque si tengo que hablar un poquito en serio, me parece una barbaridad que la gente le pegue un zorro, porque me habló fuerte, me dijo, si uno empieza a manejar como corresponde, no le tiene que pedir a nadie. Pero bueno, sí, un poco tratamos eso, hacer humor y de decir alguna cosita, tirar alguna cosa que la gente pueda reflexionar, si se puede. ¿Cuánto dura el show que hacen en el berretín de Lidebos? Son dos entradas de 45 minutos. Dos entradas de 45 minutos, ¿en el medio que se toman, se comen? Se comen, sí, está anunciado a las 10, empieza a las 10 y media, para que la gente vaya picando algo, primera entrada, más o menos termina a las 12 y menos cuarto, y se hace un alto muy cortito, 5 o 10 minutos y arranca la segunda parte. ¿Y se llena todos los sábados, ché? Sí, 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 por suerte hemos tenido mucho público, quedó gente afuera y ya está para esta noche, ya hay 40 y pico reservas, así que estamos bien. ¿Qué cantidad tiene eso? 70, 70, sí, la primera noche hubo un poquito más, arriesgamos a dejar entrar un poco más de gente, pero no es lo correcto porque hubo un poco de incomodidad, mucha gente, así que... ¿Únicamente los sábados? Sábado, sí, 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 hasta ahora son esas cuatro funciones todo octubre y bueno, no hemos charlado para seguir algunos sábados más, pero sería cuestión de charlarlo, ver. Pero por ahí algún día se puede largar viernes y sábado, porque de esa manera también la gente tiene el changüí de poderlo ver más seguido también, ¿no? Por ahí, viste, bueno, vos también conocés mucho este tema, pero el viernes, nosotros tenemos un poco la teoría del viernes, no es lo mismo, viste, para... Nosotros hemos hecho ciclos, los sábados, hasta una vez hicimos cuatro domingos y bueno, el domingo fue muy difícil, no nos fue bien. Es muy familiar el domingo. Sí, sí, sí. No sale la gente. No, y menos que lo hicimos a esta hora, también a las 10 y media de la noche, un domingo, es como... Sí. Y la remamos mucho, así que bueno, medio que quedamos que el sábado, pero el viernes también se puede, bueno. De hecho en la choza se hizo el miércoles y mucha gente. Sí, mucha gente, muchísima gente. Sí, sí, le mandamos un saludo al Chapa, ya que estamos también acá. Sí, y después de esto, ¿qué? ¿Van a hacer un impasse durante el verano? ¿Van a presentarse en el verano también en algún otro lado? No, nosotros el verano es cuando, cuanto más aprovechamos a trabajar, porque salen por ahí todo lo que dicen, eventos particulares. El año pasado tuvimos la suerte de estar en, de hacer, no sé, habremos hecho por lo menos 12, 13 presentaciones en distintas empresas de venado que nos contrataron para hacer el show, que obviamente que para eso es un poquito más corto. Se guiona todo. Sí, sí, guionado, justamente acorde a la situación de la empresa, nos tiran un poco de data de los empleados, la gente que trabaja. Sí, sí, parte comicidad interna de cada empresa. Eso funciona mucho y a la gente le gusta, es una cosa bien... Es una manera de pegarle al jefe sin decirle quién le pega, ¿no? Sí, cuanto más se ríen, eso es lo que más funciona. Es un hijo de perro, ¿qué es? Se lo dijeron los muchachos, no lo dije yo. Claro, el empleado te tira, el patrón tal cosa, entonces nos lo metemos. Y siempre cae bien eso, ¿viste? Porque nos han recibido bien, así que ya te digo, por ahí en el verano cuando nos juega hay menos ruido porque son eventos privados, pero cuando más trabajamos nosotros. Está bien, está muy bien. Aprovechamos ya después, en febrero, viene lo del ciclo del teatro a la gorra que organiza la dirección de cultura, que ahí siempre estamos presentando este mismo show. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora lo vamos a hacer en febrero en el Centro Cultural, como todos los años. Y bueno, ya te digo, preparándonos para el fin de año, aprovechando para hacerlo. Está bien, está bien. ¿Y la revista Ojito, cómo anda? Bien, bien. Más cerquita el micrófono. Más cerca, no me acostumbro. Está bien, no importa. No, sí, bien, bien, bien. Ya estamos, estamos en el número 61 y ya estamos por salir con el 62. Patentidad. Y siempre pregunto lo mismo, pero está bueno porque por ahí la gente... Sí, 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 está bueno. ¿De dónde sale tanta creatividad? Yo ando con la libretita, José. Sí, eso es lo que quiero que pueda. Ando con la libretita y a todos lados voy con la libretita, pero a todos lados. Te digo, voy a, no sé, voy a la pileta, me voy con la libretita. Cosita que veo, yo tengo una memoria espantosa. Si yo no anoto lo que se me ocurre en el momento, se fue y nunca más. Entonces el libreto y una puntita de algo, que yo lo estoy mirando el diario, bueno, el tema este de firmar, de la parecida. Sí. Ya yo me dio un tema para adaptarlo a Venado, digamos. Está bien. Los fantasmas que andan a tres de la mañana. Hay varios acá, ¿eh? Y que no contesta cuando la policía le pregunta. Así que bueno, lo adaptamos. Y eso y todo, con personajes. Lo que yo estaba hablando con un colega tuyo, hablábamos de esto, del tema de si Venado te da mucho material. Venado es una ciudad que tiene, es muy bíscola en carácter, la gente es muy especial. No porque sea Venado Tuerto, pero digo, probablemente sean todas las ciudades así. Uno porque es observador de donde vive, pero digo, tenés mucho material. A mí el material nunca me faltó. Voy a decir, che, este mes, ¿qué le puedo poner? Uh, no llego. No siempre tengo material para... Después uno prueba, qué sé yo, a veces funciona, algunas cosas no funcionan tanto, pero bueno. Está bien. Y está bueno, realmente está bueno porque esto, la revista se hace mensualmente. Mensualmente, sí, sí, sí. Está bien. Y cada vez más gorda, más gruesita, ¿no? Estamos agregándole páginas y en la tirada de a poquitos vamos agregando 50 números, 100 números. Entonces, esos son pasos... Pero es importante porque creo que tiene una buena comercialización. Está respondiendo el comercio que en definitiva es de lo que uno vive. Pero ni hablar, ni hablar. Yo por eso lo que ya lo hablamos, creo, la otra vez, cuando vos me invitaste, yo un agradecido, pero no lo digo como chupamedia, pero un agradecido lo que es el comercio venadense. Por lo que yo hago, por lo que hacemos todos, el teatro, las actividades, se nutren de eso. Exacto. Y es muy injusto, sería muy injusto decir no que Venado, Venado colabora, apoya de lo empresa. A veces no como uno quiere, pero colabora. No, no, no. Y eso es importante. Seguro, seguro, que uno quisiera... Yo la idea siempre digo es mantenerse. A mí me parece importante el hecho de mantenerse. Está bien. Crecer de a poquito porque una cosa se mantiene. Reiteramos dónde vas a estar hoy sábado y todos los... ¿Cuántos sábados quedan de octubre? Dos sábados más. Exacto. En el berretín, berretín de Ledebur, Roca y Saavedra a las 22 horas. Ledebur, lo habló bien, porque uno lo dice Ledebur. No, no, es Ledebur, muy bien. No, yo lo dije, ¿así se dice? Sí, sí. Roca y... Saavedra. Saavedra. ¿En qué horario? 22 horas. Bueno, y ahí se puede almorzar, perdón, cenar, tomar algo. Sí, 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 hay para comer, para tomar y... Para tomar, no necesariamente tiene que ir a cenar uno, puede tomar algo. Sí, va a ir a ver el show nada más, sí, sí, sí. Está, perfecto. Y si quiere pagar la entrada para ver el show, no tomar y no comer, y lo van a rajar. Y, sí, capaz que los chicos... Nosotros contentos, pero nosotros vamos a la entrada y ellos a la consumición, así que... Claro, algo va a tener que... Aunque sea una gación. Una gación. Bueno, gracias. Y le vamos a mandar un saludo a Wally, que está medio cachoso, pobre. Sí, sí, tuvo un poquito de tos, pero ya está recuperándose en la casa, así que está hoy firme, esta noche. Si no, Wally, estás muerto, voy yo, ¿eh? Sí, 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 estamos planeando. Vamos a perder Guita, pero no es por. Gracias, Miguel, muy amable. No, gracias, gracias a vos, José. Miguel Lerotic, esos pobres muchachos, ¿sí? Ahí está. Es recta, venía atrás de cámara. Yo le digo los chicos malos, y quedó los chicos malos. Nos vamos rápidamente a lo que sigue, vamos. Gracias, pessoal. Gracias, Lu'tan. Le業 not haben sincero. Go. Go.